Ah, bruja cósmica, hay un astro que tiene deseos de crucificarse bajo tus pies, una rapsodia guardada bajo siglos interminables para anunciar el fruto de tus manos, una flor para santificar tus pulmones, un niño con miradas insólitas para preservar la fosforescencia de tus labios, un dragón cuidando de ti, calentando tu piel en las noches frías, invocando tu nombre en el fuego que consume las heridas, hay un día del año para celebrar tu nacimiento, así es, tu nacimiento, Soemíctecasíhuatl, tu nacimiento era necesario, después de todo, ¿qué sería de la noche sin ti? Pozo estéril, calumnia, manto de pus y sangre tironeada, no habría sino fantasmas rotos y guitarras roncas escupiendo sus cuerdas a la cara del poeta, poemas recalcitrantes, sexos temblorosos de miedo y angustia, ¿qué sería del día sin ti? Piel agitada con dedos humeantes, ojo a la deriva en un mar de sonrisas puntiagudas, habría ancianos derrumbándose en las plazas, estorninos descendiendo envueltos en una terrible fiebre desnuda, las muchachas irían ciegas entre los malecones y los poetas sucumbirían bajo la ráfaga del acero punzante, las dalias se ahorcarían entre dedos fríos, Soemíctecasíhuatl, si tú le faltaras al mundo, si nunca hubieses llegado, el aire tendría una dureza de piedra para sacrificio, y yo sería un errante buscando, un errante herido bajo los brazos de los muertos. Soemíctecasíhuatl, si te GTA 321, si te toca ser ob Pasadín, si te toca ser obtaño para거야,